De Barbie como princesa de la isla Son gano Tika viene para acá Con Kelly y amigos van al estilo de real Van al castillo con estilo y actitud Desfilaremos por el reino Amigos, espérenme Es Tika, elefante mágico y Kelly con amigos de Barbie como princesa de la isla